¿En qué piensan los financieros? Si yo les digo, con esta tasa mejor no nos metemos, ¿por qué no nos apalancamos un poquito? ¿En qué hablo? ¿Hablo en Millenium? ¿Hablo en extranjero? No, hablo en finanzas. ¿Y dónde encontramos las finanzas? Las finanzas las encontramos si pensamos en una gran biblioteca cerca de la física, cerca de la química, más allá de la biología, en la metafísica. No, ahí no están las finanzas. Aunque algún alquimista hay en finanzas, las encontramos jugando en el arenero de una plaza donde juegan las ciencias económicas. Ahí, mientras hace dibujitos, en ese arenero de esa plaza del barrio de las ciencias sociales, de la ciudad de las ciencias. Y este tipo de analogías hace que la gente me mire raro, así como ustedes. Pero bueno, salvando esto, pensemos con quién juegan las finanzas. Juegan con sus hermanitas, sus hermanitas de la ciencia de la administración. Juegan con recursos humanos, juegan con marketing, y todas hacen dibujos geniales y colores. ¿Y las finanzas qué hacen? Hacen números, con un palito. Y entonces, están cerca de unas primas. ¿Vieron cómo son los primos? Son parecidos a nosotros, pero se crearon en otra casa. Entonces, ¿quiénes son sus primas? Contabilidad y economía. Estas dos están ahí cerquita, mientras contabilidad junta hojitas del plátano y las ordena. Economía mira para todos lados. Y entonces, ¿qué piensa finanzas? Finanzas va pensando en el futuro, pero volvamos a las primas. Contabilidad tiene una personalidad ordenada. Contabilidad ordena. Como juntaba hojitas del plátano cuando era chica, ahora junta papeles. Pero junta todo. Mira el pasado. Contabilidad siempre va a mirar el pasado. Es documental. Necesita la documentación. Junta demasiado. Junta las cartas de los novios que ya no las quieren. Todo junta contabilidad. Y economía empieza a pensar, pero es de esas personas que uno va con una pelota pinchada y le dicen, mirá, si la FIFA no cambia las reglas, si la Conmebol no hace algo, este fútbol no se puede jugar más. Y uno dice, sí, tiene razón, pero se queda con la pelota pinchada. Entonces, finanzas, piensa en el futuro, pero a su vez piensa en determinados tips. Y ahí vamos a ver. Primero, piensa en términos relativos. Las finanzas siempre piensan en tasas. Nadie de finanzas va a pensar, gané un millón. Le va a decir, gané el 30%. Es decir, la relación entre lo que puse y lo que obtuve. No es lo mismo tener un millón invirtiendo un millón que un millón invirtiendo 100 millones. Entonces, cuando hablemos de finanzas o con alguien de finanzas, nos va a hablar en términos relativos. Mi director de tesis dice que las tesis son repetitivas. Entonces, volvemos al futuro. ¿Qué miran del futuro a las finanzas? El futuro da origen a las finanzas. El futuro permite que dos personas se pongan de acuerdo en comprar y vender algo, porque del futuro piensan diferente. Entonces, creen primero que los dos van a ganar. Y a veces no ganan los dos. Y a veces pierden los dos, y generalmente gana uno y pierde el otro. Pero es el futuro lo que le permite a las finanzas funcionar. Y en el futuro están los miedos. ¿Por qué tenemos miedo? Las finanzas tratan de pensar como piensan los directores del cine. ¿Cómo hace un director del cine para darnos miedo? Nos da más información a nosotros como espectadores que al protagonista. Pon el monstruo, pon la puerta y pon el protagonista. Y lo hace abrir la puerta y nosotros le decimos no, no abras la puerta. Bueno, las finanzas tratamos de entender de dónde vienen los miedos. Y los miedos vienen de los riesgos. De la posibilidad que algo no se dé tal cual lo planificamos. En esos riesgos vamos a tener atados los rendimientos. El tema es que cada persona asume una postura ante el riesgo. Hay personas que son adversas al riesgo. Hay personas que son neutrales, que no les importa. Y hay personas que les gustan los deportes extremos y los riesgos financieros. Entonces, ¿qué le va a pedir las finanzas a los riesgos? Rendimientos. Atado a un gran rendimiento va a haber un gran riesgo. Siempre. Es decir, acá nota el pie. Si le proponen las famosas estafas de las mandalas que ganan mucha plata poniendo poca, hay un gran riesgo. Figuren en Wikipedia, búsquenlo. El esquema POSI es una estafa del año 30. Entonces, no se crean que es gratis. Alguien pierde. Ahora, las finanzas no siempre jugamos al ataque. No siempre somos el Barcelona con todo. A veces hay que pensar cómo hacemos para tomar decisiones si van las cosas complicadas. En finanzas, eso son decisiones de cobertura. Siempre que tomamos decisiones, también hacemos la cobertura. Por eso es esta palabra rara. Apalancamiento, que lo nombré. Apalancar es pedir plata a terceros. No es nada más que eso, es préstamos. ¿Qué sucede? Que cuando pedimos plata a terceros, nuestro negocio se hace más grande y entonces el resultado se va para arriba. Con una condición. Que la tasa a la que pedimos sea más chica que el rendimiento que tenemos. Si pedimos préstamos caros, estamos fritos. No nos apalancamos nada. Costos hundidos. Si vemos ahí el hundimiento de Medusa que está en el Louvre, vemos que, ¿qué le pasó a la gente del naufragio? No está pensando en el barco. El barco ya fue. Si ustedes hacen un emprendimiento y tienen un terreno familiar que lo compró el abuelo hace 30 años y generalmente no hay ningún candidato para comprarlo, por más que la inmobiliaria diga otra cosa, nadie, ese costo no lo tenemos en cuenta. Es hundido. Ya está. No lo vamos a recuperar. No podemos armar un recupero de los errores del pasado. Finanzas deja los costos del pasado en el fondo del marco. Cuando tomamos muchas decisiones respecto de muchos escenarios posibles, ya no tenemos una decisión financiera. Lo que tenemos es una estrategia financiera. Ahí podemos incluir la cobertura. Es decir, las finanzas no pueden parar una tormenta, pero sí claramente decirnos cómo, cuándo y de qué manera nos compramos un paraguas. Acá me detengo un ratito. Dicen que Gabriel García Márquez, cuando terminó de editar su libro 100 años de soledad, quemó los manuscritos. Maestro, le preguntaban, ¿por qué quemó los manuscritos? No quería que me encontraran sabiendo cómo yo armé esto, pero no en el sentido de secreto, sino que era como encontrarme en el patio de mi casa, decía, en paños menores. Le generaba vergüenza. Bueno, mucha gente y muchas empresas le genera vergüenza hablar de su flujo de fondos. ¿Sí? No tenemos que sentir vergüenza. No nos sentamos expuestos. Armemos cuánto entra y cuánto sale de nuestra familia, de nuestra empresa, de nuestra organización. Lo podemos hacer y nos da muchísima información del futuro. Siempre los flujos de fondos son del futuro. Ahora, vamos a tratar de responder la pregunta. ¿En qué piensan los financieros? Los financieros piensan en todo esto y muchas cosas más, todo junto. Y ahí sí hay una patita de la dificultad que todos sentimos con las finanzas. El problema es que los que están muy acostumbrados a esto piensan todo junto y muy rápido y los que no estamos tan acostumbrados tenemos que separar cada decisión financiera en partes y empezar a evaluarla. De lado de los riesgos, de lado de los rendimientos, de lado del apalancamiento. Y eso ya se hace mucho más simple de tomar. ¿Para qué quiero yo saber finanzas? Un alumno de la facultad un día me vino con un caso de un cobro bastante oneroso de intereses a un hermano. Y me dice, profe, esto no es como lo habíamos visto. Lo miré y tenía razón. Fue, protestó, se peleó con los abogados y consiguió que le bajaran la deuda. Para eso sirve la finanza. Para tratar de defendernos. Para que no tengan más información los demás que nosotros. Nos tenemos que meter. Ya seamos una persona en su hogar que dice cuánto entra y cuánto sale. Una empresa pyme que no sabe cuánto cobra y cuánto paga. Un gran inversor que trata de ir a la bolsa o a las nuevas corrientes que hay financieras. Todos podemos hacer finanzas. Hay finanzas para no financiero. Finanzas para emprendedores. Finanzas para la bolsa. Hay miles de finanzas. Entonces, si estás en tu casa y haces cuenta. Si estás en tu empresa y también ves cuánto entra y sale. O si sos un estudiante que te llevas bien con los números, pero no te gustan otras cosas, pero te llevas bien con las empresas. Entonces, yo creo que podés pensar que es posible pasarse a finanzas.